Paloma, baby La short es fina, pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gánster falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan chimba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todas suras norte Ah, ay, mamá, shigidi Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigidi Conky, fire, moto, líquidi Que problema me enfade Me mata la curiosidad Debe lo que ten allá atrás Un choque de electricidad Oh, mamá, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Ayatende, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Shukatini, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Eh, tete, ma Tani kama umepigwa shoti Tete, ma Pipe migandisho ya roboti Tete, ma Ukutani adikwenye kochi Tete, ma Buenye giza, mamá, shikatuchi Ka-ka-ka-ka menoga Oh, mamá Na kapandisi sabukoga Oh, mamá Na kapandisha boda-boda Oh, mamá Ka kichoka kuchumamboga Oh, mamá Ey, ma Qué rica está Segura de hoy No va a pasar Ey, ma Si se queja así Hoy te la exploto Liquid Ayatende, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Qué problema me vae Oh, mamá, tete, ma Me mata la curiosidad Oh, mamá, tete, ma De ver lo que ten allá atrás Oh, mamá, tete, ma Un choque de electricidad Oh, mamá, tete, ma Tipo, tipo, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Ayatende, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Ayatende, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Ayatende, tete, ma Ayatende, tete, ma Ayatende, tete, ma Oh, mamá, tete, ma Ayatende, 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 tete, ma Oh, mamá, tete, ma Ayatende, tete, ma Debe lo que tiene allá atrás Un choque de electricidad Maluma bebé baby A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 Así que mueve el sopa tra 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 Como solo hace tu 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 A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 Así que mueve el sopa tra 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 Como solo hace tu 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 Maluma bebé baby Worldwide bebé